En la película Devastación, un experimento genético provoca que un gorila amigable, George, crezca en magnitudes desproporcionadas. Su creador debe encontrar un antídoto si es que quiere detener una catástrofe global. Devastación tiene una buena imagen de heroísmo en su producción. Sin embargo, el personaje heroico no deja de utilizar el lenguaje vulgar en toda la película. Además, hay bastantes escenas de matanza. Por esta razón le doy a Devastación dos estrellas y media de cinco por su contenido para el entretenimiento familiar. Para la evaluación completa, no deje de visitar conectados.enfoque.org. Conectándolos al mundo del entretenimiento popular, soy Esteban Porras, Conectados es una producción de Enfoque a la Familia.